Los saludo desde la Biblioteca Nacional de Colombia, el Disco Duro de la Nación y el lugar en el que coexisten diferentes interpretaciones del mundo y la creatividad de los colombianos. Y aquí se conserva la memoria de nuestro país desde hace 242 años. Este lugar, al que tuve la fortuna de llegar hace casi 6 años como directora, fue también mi primera oficina de trabajo cuando me gradué e inicié mi vida laboral como asistente de dirección de esta biblioteca hace 35 años. En este espacio en el que tuvimos la oportunidad de compartir con muchos de ustedes y desde donde gracias a un gran equipo de profesionales y de la mano del Ministerio de Cultura se diseñan y se ejecutan las políticas relacionadas con la lectura y las bibliotecas públicas de nuestro país, aquí sucedieron realmente cosas maravillosas. Nos esforzamos en fortalecer las bibliotecas públicas en todas las regiones de Colombia, en extender los servicios bibliotecarios a las zonas rurales para facilitar el fortalecimiento de los saberes de nuestros territorios. Hoy, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es un referente cultural en América Latina. Cuenta con 1.520 bibliotecas públicas en todos los municipios del país, en un aporte significativo a una política de Estado en su objetivo de cerrar las brechas en el acceso a la lectura, incrementar el capital social y construir ciudadanía. Esta admirable Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a la que llegaron más de tres millones y medio de libros y otros materiales de lectura en los últimos ocho años y donde circulan las ideas, se rescata la memoria colectiva y se reconocen las diversas identidades y expresiones culturales, logró modernizarse gracias a la importante alianza del Ministerio de Cultura y la Fundación Bill y Melinda Gates. Dotación con tecnologías complementarias y 1.500 bibliotecarios públicos capacitados en el uso y apropiación de las TIC hicieron posible que nuestras bibliotecas hoy sean más reconocidas y valoradas por sus comunidades. Logros que me dejan profundamente satisfecha y en el que fueron fundamentales las estrategias de tutores regionales y promotores de lectura que brindan acompañamiento y asesoría a nuestros bibliotecarios públicos. En reconocimiento a la gestión bibliotecaria y a los proyectos con mayor impacto social, creamos el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Sanpero Ortega. Es un estímulo que ha contado en sus últimas cinco versiones con más de 1.100 postulaciones por parte de las comunidades, orgullosas de sus bibliotecas, de sus bibliotecarios y muchas de las cuales tuve la inmensa fortuna de visitar en encuentros que me llenaban el alma y que me enriquecieron como persona al comprobar esa desbordante creatividad y calidad humana que se respira en los más apartados lugares del país. Desde aquí también trabajamos por enriquecer la memoria de nuestra nación representada en la colección de esta, la Biblioteca Nacional, que hoy cuenta con más de 3 millones de volúmenes, producto de la Ley de Depósito Legal que nos encargamos de promover con el sector editorial. Una de nuestras grandes apuestas fue continuar con el plan de digitalización de los grandes tesoros que aquí se conservan, con más de 133.000 recursos disponibles a la fecha en nuestra Biblioteca Digital y en la que quiero destacar títulos como La Historia de Colombia y sus oligarquías, escrito e ilustrado por Antonio Caballero y que gracias a nuestro equipo de proyectos digitales se convirtió en el libro digital más consultado en los últimos años en el país. Así como la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana con más de 120 libros digitales en distintas áreas del conocimiento y que busca mantener vigente la diversidad del pensamiento y creación de los colombianos. Fuimos protagonistas del momento histórico que vivió nuestro país con la firma del Acuerdo de Paz y con el Ministerio de Cultura lideramos la puesta en marcha del proyecto de bibliotecas públicas móviles que llegaron a zonas rurales de muy difícil acceso en el país y que durante años vivieron en medio del conflicto armado. Esto gracias al liderazgo y compromiso de un gran grupo de bibliotecarios que en pocos meses logró resultados extraordinarios al facilitar procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social en comunidades rotas por el conflicto. A todos ellos, mi gratitud y admiración como colombiano. A nivel internacional, creamos el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez que desde 2014 destaca al mejor libro de cuento publicado en lengua castellana y que se ha convertido en el más importante galardón al género del cuento en habla hispana con un reconocimiento de 100 mil dólares. Además, y con el fin de reconocer nuevas formas de lectura desarrollamos la campaña Lee lo que quieras, pero lee, premiada internacionalmente. Todos estos esfuerzos e iniciativas tuvieron su momento especial aquí en la Biblioteca Nacional. Cuando tuvimos la oportunidad de anunciar los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 2017 que desarrollamos con el DANE, hoy los colombianos leemos más y en una diversidad de formatos. Se ha evidenciado que haber construido 220 nuevas bibliotecas, acompañar a los bibliotecarios, brindarles conectividad a las bibliotecas y consolidar grupos de amigos es sin duda el alcance más importante del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Pero como toda historia tiene su final, hoy quiero anunciarles que mi paso por la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia ha concluido. A todos los que creyeron en este proyecto y a todos los que profesan este amor por las bibliotecas públicas, mis más grandes agradecimientos. A todo el equipo de profesionales que me acompañó en este tiempo, al Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas, al sector cultural y editorial y a todos los que conforman la cadena del libro y la lectura, a los medios de comunicación y a ustedes, los lectores de este nuevo país que debemos seguir construyendo. Pero principalmente quiero darles gracias a mis queridos bibliotecarios públicos, a todos los que tuve la oportunidad de conocer y de quien me llevo grandes aprendizajes. Ustedes, no me cansaré de repetirlo, son los héroes que este país necesita para lograr un verdadero cambio. Retos quedan muchos. Queda estructurado el plan de bibliotecas itinerantes, apuesta cultural del actual gobierno y con el que se debe continuar la tarea de llevar los servicios bibliotecarios a la ruralidad en iniciativas que nos permitan seguir reconociendo todos nuestros saberes por medio de la lectura, la escritura y la oralidad de cara a nuestras decisiones a futuro. Que la lectura y más bibliotecas continúen extendiéndose a la gran mayoría de regiones de nuestra geografía. Que a todos los colombianos se les garantice el acceso a la lectura y al conocimiento y que puedan ejercer sus derechos a la cultura escrita, a la palabra, para poder tener el sentido crítico que se requiere en este proceso de reconciliación al que le debemos seguir apostando todos los colombianos.